Número 7 Jehintlis Critiques Negatives de la nova gama Philips sembla que es per que els ha arribat un producte defectuós, cosa que sempre pot pasar. Pero si no es a Exi, aquesta cafetera es Excel. Blend, el preo que té, y comprada a Amazon sempre es pot tirar de garantia. Fa bon café, coma minim igual que l. Anterior Saeko talea que tenia, es bonica, y sobre tot el diseñi està molt ben pensat. Per exemple, el dipòsit de aigua és al costat red, molt fàcilment accessible. A diferencia de les antigues Saeko, fa una petita esbandida en parar. La, molt poca aigua, de fet, con ja fe en les de, longi. En tot cas es pot configurar que no es pari fins a un maxim de 3 hores, que es poden allargar si premem algún botó, no calfer café. Aquest Model Philips E3221. 40 Fegex, el café Yarg, i l. Americano, al Model MES Basic Philips E3220. 10. Es practic tenir mes vegudes pero de fet, ambel, no dice ni de. Aquesta gama de Philips. Número 6. Esta cafetera es la mejor del mercado, por su calidad como máquina, robusta y fina a la vez, un diseño italiano muy exquisito refinado y perfecto. Tenéis que leer bien las instrucciones para adaptarla a vuestros gustos. A mi me encanta el café expreso y capuchino y esta cafetera los hacen de maravilla. Como tiene 16 tipos de cafés tendré que probarlos todos poco a poco para adaptarme a ella. Usar siempre un buen café de grano. Si compráis esta cafetera, merece el dinero que se paga por ella. Por otra parte les comento que he comprado esta cafetera a través de Amazon y tardaron solo 12 días, en traérmela a mi casa de Gran Canaria. Amazon veo que es una empresa muy seria, te llama por teléfono antes de entregártela y son muy puntuales. Seguiré comprando a través de Amazon que son de fiar, y tiene una aplicación muy práctica, y buena para ver dónde está el producto comprado. Número 5. Compre esta cafetera automática porque mi mujer y yo somos muy cafeteros y anteriormente teníamos una de cápsulas pero nos cansamos de comprar, ya que valen demasiado y si comprábamos de las baratas el café no estaba muy allá. Mire diversos modelos y al final aunque se salía de mi presupuesto preferí gastarme algo más en una cafetera que sé que no me va a defraudar. Llevamos una semana con ella y la verdad que estamos encantados con ella. El café sale como el de la cafetería o mejor, es muy personalizable ya que puedes ajustar el molido del grano en el mismo depósito donde lo depositamos, regular la intensidad del sabor del café, regular el tipo de café, corto, largo. Y aparte de eso puedes tú mismo regular la cantidad de leche y de café a tu gusto programando la máquina. Se puede también regular la temperatura del agua, la cantidad de espuma para los que llevan leche, capuchino, plate machito, café con leche. Número 4. Muy buena maquilla de café. Es fácil de usar H de mantener. Los cafés son increíbles. No tienen nada que envidiar a otras máquinas de precio superior. Tuve un pequeño problema con el recipiente de la leche, pero enseguida el fabricante me lo solucionó. No. Estoy encantada. La recomiendo al 100%. Número 3. Esta opinión es de una persona en la que en su casa se toma mucho café, y todos somos bastante críticos a la hora de evaluar la calidad del mismo. Y puedo decir sin temor a equivocarme que nadie podría estar realmente a disgusto con esta cafetera. La calidad de los materiales es estupenda así como el diseño moderno, te permite elegir qué cantidad de café mediante el display electrónico, largo, corto, extralargo, así como la intensidad, fuerte, normal. Punto, punto, punto. Todo ello rápido y súper intuitivo es lo único que necesitas saber, dónde está el botón de intensidad y de tamaño. Todo lo demás te lo dice la máquina, échame agua. Punto, punto, punto. Va hacia cajón de los pozos. Echa café. Una auténtica delicia. Tiene un depósito principal donde cogen 250 gramos de café con tueste natural, y un pequeño depósito monodosis de café molido, donde yo lo utilizo para hacer descafeinado. ¿Que si gasta agua? Pues si gasta bastante. Pero yo creo. Número 2. Después de leer los comentarios buenos y malos, decidí hacer la compra ya que Amazon te facilita la devolución en caso de estar en mal estado. Y estoy verdaderamente contento. Exteriormente la cafetera es preciosa y viste la cocina. Es fácil de utilizar. El sabor del café es realmente bueno, igual al despachado en el bar pero el bueno, y a lo que más miedo tenía era a la espuma. Ya que hay mucho comentario negativo, e incluso mis allegados me quitaban las ganas de hacer la compra incidiendo en que no iba a funcionar. Mi sorpresa. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo único que deseo es que funcione así mucho tiempo. Número 1. Después de dos semanas de prueba y estar a punto de devolverla, puedo dejar las siguientes valoraciones. 1. De punto en punto e ir probando cafés, gastarás mucho al principio. Al final he conseguido un café intenso como el de un bar, mejor que el 90% de bares, con dos cafés natural arabica de precio muy asequible, bonca y fortaleza. 2. Para los que dicen que gasta mucha agua, y tarda mucho en prepararse para el primer café. Tarda 20. 25 segundos más que la Nespresso que para nada me.